Muy buenas tardes para todos y para todas, la verdad es que es una enorme alegría poder sentar en la misma mesa campo-industria, sector privado y sector público con medidas que tienen que ver con garantizar la mejora en el funcionamiento de nuestra actividad económica, de garantizar alivio para nuestras pymes, de garantizar sistemas y programas de crédito para nuestros sectores productivos y también para los sectores de la economía del conocimiento. Les quiero contar que hemos tomado varias decisiones que tienen que ver con seguir manteniendo los niveles de inversión, estamos en 18 puntos y medio del producto de inversión, uno de los niveles más altos de los últimos 15 años y les queremos agradecer a pesar de las enormes dificultades que les ha tocado enfrentar a la Argentina, les queremos agradecer a todos los empresarios y empresarios pymes sobre todo por seguir invirtiendo y confiando en la Argentina. Venimos de 33 meses de generación de empleo y obviamente nos alegra, pero queremos seguir generando empleo, queremos seguir bajando el desempleo en la Argentina y para eso son parte de estas medidas para que sientan que el Estado hace su aporte aliviándolos de algunos impuestos a los efectos de que ustedes se animen a seguir incorporando gente al mercado de trabajo porque tenemos que seguir creciendo en el empleo. La Argentina tiene una única salida que es a través del trabajo y la producción y tiene una única salida a través del crecimiento de sus exportaciones para generar los dólares que nos hagan como economía mucho más fuerte. En primer lugar les quiero contar lo impositivo que es muy importante y que tiene 3 puntos centrales, el primero vinculado a lo que se llama el impuesto al cheque o impuesto a los débitos y créditos y que muchas veces termina generando créditos que las empresas no pueden usar. Queremos contarles que el 30% de lo pagado por impuesto a los débitos y créditos o impuesto al cheque puede ser a partir del 1 de agosto utilizado como pago a cuenta del 15% de los aportes y las contribuciones, es decir, le aliviamos a las empresas el doble pago que muchas veces se produce y pueden usar ese 30% del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta del 15% de los aportes y contribuciones de nuestros trabajadores y que va a las obras sociales y al aporte jubilatorio. Esto alcanza a más de 240.000 empresas pymes de la Argentina, involucra un millón de personas y rige desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre del 2024. En segundo lugar, contarles que hemos decidido alivianar lo que se conoce como anticipo a las ganancias, en este caso alcanza a 330.000 pymes y 3 millones y medio de personas que tenían como pago de la primer cuota o anticipo de la primer cuota el 25% y después el resto de cuotas. Hemos bajado al 10% el pago del anticipo y lo hemos dividido en 10 cuotas para hacerle la parte del anticipo de ganancias a esas 330.000 pymes mucho más liviana, mucho más llevadero. Eso rige desde el 1 de agosto del 2023 también, con lo cual entendemos que esto va a aliviar y les va a permitir aumentar los niveles de inversión y de empleabilidad a esas 330.000 pymes que ven que el pago del anticipo del impuesto a las ganancias es menor. Y después el tercer tema que alcanza a 95.500 pymes y micropymes y que es la exclusión del sistema de percepciones y retenciones de IVA, esto impacta en 95.500 pymes de la Argentina, son el 38% de las pymes y mi pymes del país y básicamente es para que se termine todo este proceso de retenciones y percepciones que muchas veces les complica la vida. Sabemos que para adelante nuestro principal desafío es simplificar el sistema tributario, pero también sabemos que mientras tanto podemos hacer cosas para que nuestras pymes tengan más facilidades para seguir empleando gente, para seguir invirtiendo y para seguir contribuyendo al nivel de actividad que es central para la Argentina. Por otro lado, hemos decidido ampliar el sistema de pymes portadoras, como ustedes saben, tenemos un sistema de aportes no reembolsables, o sea de créditos que las empresas cuando consiguen el resultado de aumentar sus exportaciones no tienen que devolver. En este caso estamos hablando de que ponemos 19.000 millones de pesos en aportes no reembolsables con proyectos que alcanzan a empresas de todo el país, 21 provincias tienen empresas presentadas con proyectos de aportes no reembolsables para aumentar sus exportaciones. Las pymes en la Argentina exportan 13.500 millones de dólares al año y la verdad es que cuanto más hagamos crecer en este segundo semestre las exportaciones pymes, más posibilidades de fortalecer nuestras reservas vamos a tener y entonces hemos tomado la decisión de hacer un esfuerzo de poner 19.000 millones de pesos en aportes no reembolsables que de alguna manera sirven para garantizar y promover esa vocación pymes portadora que tenemos en la Argentina. Recordemos que el promedio del valor de tonelada de exportación de la Argentina es 500 dólares y el promedio del valor de tonelada de exportación de las pymes argentinas porque se trata de exportaciones con procesos industriales y de valor agregado es de 2.150 dólares la tonelada. Digo para que tengamos dimensión de la importancia que tiene que nuestras pymes puedan abrir mercados y puedan exportar. Y obviamente en tercer lugar y entendiendo también que hay otro sector que puede aumentar sus exportaciones que es el sector de economía del conocimiento y en el marco de la ley de economía del conocimiento hemos decidido ampliar el sistema de créditos y garantías, 2.000 millones de pesos en crédito, 1.000 millones en garantías, involucra proyectos también de 21 provincias argentinas y tiene por objetivo centralmente que tengamos la capacidad de aumentar nuestras exportaciones en lo que es talento argentino vendido al mundo, que son centralmente exportaciones enfocadas en lo que es la economía de valor agregado que muchas de nuestras empresas de biotecnología, muchas de nuestras empresas de software están poniendo en marcha y que acompañado si el Senado sanciona definitivamente la ley de monotributo nos puede permitir en el segundo semestre también aumentar las exportaciones de la economía del conocimiento. En este caso son 2.000 millones que pone el Banco Vice a través de su fideicomiso, 1.000 millones que pone el FONPEC y son 24 meses con 6 meses de gracia. Yo les quiero agradecer porque la caída que generó en la economía argentina la sequía es muy fuerte, es casi visto desde el punto de vista de aquellos que miran nuestra macroeconomía de afuera un golpe durísimo, algunos lo plantean como dramático y sin embargo cuando excluimos el sector agro, el más golpeado, vemos que todos los sectores industriales siguen creciendo, que nos siguen generando empleo y empleo de calidad y es lo que necesitamos. Entiendo que estamos pasando un momento difícil, también entiendo que cuando miramos hacia adelante vemos a un mundo que en términos de lo que demanda, tiene a la Argentina en su radar en el lugar central porque quiere energía, porque quiere economía vinculada a la tecnología, porque necesita proteínas y claramente nuestro campo en la medida que tengamos la capacidad de ponerle valor agregado es un proveedor central porque necesita minerales y minerales con valor agregado y entiendo que cuando vemos el impacto del complejo vaca muerte y del complejo minero en el producto bruto este año vemos que la caída que de alguna manera representa la sequía empieza lentamente a ser compensada por el impacto o el tractor que representan en materia de inversión vaca muerte del sector minero. Eso para adelante nos pone en un escenario fantástico, entiendo que la Argentina tiene que superar esta coyuntura y que nos pone en términos de un 2024 y un 2025 en condiciones inmejorables para terminar de estabilizar nuestra economía, nuestras variables económicas, mejorar la distribución del ingreso que es una deuda que tenemos, pero sobre todas las cosas aprovechar un contexto de robustez macroeconómica para hacer un sistema de simplificación tributaria por un lado y para avanzar por otro lado en proyectos que con infraestructura nos permitan seguir mejorando nuestra competitividad económica. Les agradezco que nos hayan acompañado, les agradezco que cada uno de los sectores industriales le cuente a sus asociados, valoramos mucho el trabajo de las gremiales empresarias, pero necesitamos que cada pyme de la Argentina se entere de estos beneficios, vamos a poner nosotros un esfuerzo en la comunicación, pero necesitamos que ustedes nos ayuden para que sientan que ese alivio que les ponemos al alcance de la mano les llegue definitivamente a su empresa y los anime a seguir empleando gente y a seguir generando actividad e invirtiendo en la Argentina. Muchas gracias.